Buenos días, soy Eliezer Guerrero y les doy la bienvenida a nuestro programa Cápsulas de Fe Café. Un abrazo para todos, un abrazo genuino, un abrazo que fortalece, que anima, que inspira. Esperando que este día sea extraordinario en verdad para cada uno de ustedes. Ustedes que están en las casas, en las calles, en los lugares de trabajo y por supuesto al equipo técnico de la revista Mañaneando, a Jairo y a todos sus compañeros por hacer labor de comunidad. Que Dios les bendiga siempre por eso. Desde hace algún tiempo hemos escuchado a través de los medios de comunicación que hay gente muy hábil para los negocios y para guardar el fruto de sus negocios. Dichosos los que hacen negocios saludables y disfrutan de los resultados de esos negocios. Pero uno reflexiona sobre aquellos que desarrollan su gestión desde un escenario prohibido, desde un escenario que no está amparado por el marco legal y de pronto tienen que recurrir a otros escenarios para guardar sus dividendos. Algo así como lo que hemos escuchado de los famosos paraísos fiscales y como las personas desde los negocios que no son dignos terminan colocando recursos en otros lugares creyendo que allí estarán bien, seguros y que no habrá ninguna mano extraña que pueda echarle manos. Ellos guardan tesoros en los lugares que creen seguros. Pero meditando en esto recordé que el evangelio de Mateo capítulo 6 y 19 en adelante en palabras de Jesús nos da un consejo. Dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Así que el consejo es muy claro y ojo qué decir de terceras personas que se prestan para firmar documentos y aparecer como propietarios de lo que no son sólo por burlar la ley. Todo eso tarde o temprano sale a la luz y todo lo que parecía ser un verdadero paraíso termina convirtiéndose en un infierno. Es mejor pensar que el consejo de Jesús es útil para nosotros. Hagamos tesoros en él. Hagamos tesoros a través del evangelio. Hagamos tesoros a través de la fe y por medio de la fe en Dios. Un consejo muy respetuoso que nos cae bien a todos. Así que agradezco a Dios por la escritura que leemos y porque nos permite pensarnos desde ella. Espero que tengas un fin de semana extraordinario también. Que pases en familia, que disfrutes de tu pareja, de tus hijos y de todo lo que hiciste en la semana. Y no olvides, saca un tiempito para Dios que eso no le hace daño a nadie. Bendiciones.